Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día estamos vendiendo viaje hacia Long Kimai, en realidad partí ayer en la noche, salí del trabajo, hice unos cuantos trámites, en la pega me ayudaron, especialmente la gente jugó así, y bueno, el equipo de trabajo que trabaja conmigo, y estuve manejando hasta más o menos tarde, y ya cuando me dio sueño, definitivamente detuvo el auto, y me puse a dormir a los días en camino, pero ya fuéramos encaminados, pretendo llegar a Long Kimai, yo creo que el día sábado, alguna hora, hoy es viernes, son las 7.26 de la mañana, voy a tener muy buen caracho, acompáñenme en este vídeo, en el trayecto, ah, el trayecto de Calama a Long Kimai son 2.400 kilómetros, más o menos. Estamos en Copiagoya, paré a hacer benzina, hay gente de otros países en moto, que una aventura que quiero hacer más adelante, en la carretera austral, todavía me quedan 1.542 kilómetros para llegar, pero ya nos vamos acercando, seguramente también para aprovechar esta parada, para tomar un café, comer algo, y seguir el viaje. El auto se ha portado bien hasta el momento, vamos a ir al baño, pero bueno, compremos un café primero. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me puede dar un capuchino, por favor? ¿Qué es lo que es usted, con esas maquinitas? Ah, yo tengo un vídeo de blog en YouTube. No te puedo creer. Sí. Y un muffin de arándano y un top de frambuesa. Oye, el café y el mofana. ¿Puedo usar ya? Bueno. Yo solo estoy aquí. Bueno, pasé a botar la basura, a fumarme un pucho, a estos estacionamientos que hay en la carretera. Me gusta fumar en el auto, así que a veces paro, me fumo un pucho y sigo. Y lo otro que pudieron ver es que ahí en la COPEC, las señoras se portaron súper amables, y yo creo que tiene que ver con saludar a la gente y sonreírles siempre. Ellas están haciendo su trabajo, me atendieron súper bien. Estoy cerca de Allenar ya. Bueno, tengo un poco de sueño, en una de esas, un poco más allá, me tengo una siesta para seguir camino. Acabo de pillarle una pifia al Android Auto. Empecé a probar con el Android Auto en la sección de Google Maps, para que me marque la ruta de Muco. Pero como pueden ver, se queda ahí pegado, a pesar de que tengo conexión a internet. Me marca el GPS, me marca dónde está el auto, pero no puede encontrar la ruta de Muco. Lleva ahí por lo menos 5 minutos sin mostrar nada. Lo voy a dejar a ver si es que muestra algo. A diferencia del GPS, que sí está operando adecuadamente, incluso me está girando, me está indicando el giro ahí en autopista central de Santiago. Entonces, no sé qué puede estar pasando con Google Maps, a lo mejor todavía en Chile está muy bien verde. Pero lo utilicé de Calama a tal tal y operó bien, a lo mejor en cortas distancias. No sé, voy a seguir probando para mostrarles porque me tiene un poco intrigado. Aprovechar de mostrarles la ruta, debo estar ya unos 80 km de Allenar. Está nublado ahora en la mañana, son las 11 de la mañana. Un paisaje distinto, tiene un poco más de vegetación que el desierto de Calama. No es tan árido. Vamos a seguir en ruta, también vamos escuchando a los colegas radioaficionados. Y hasta el momento no es novedad la ruta. Hace poco estaban conversando sobre unos modelos de radio. Tenía Waze instalado en el celular, coloqué Temuco. Y también queda pegado sin llegar a nada, a ningún lado. Acabo de pasar por la Serena de Coquimbo. Mi reclamo es el siguiente. ¿Por qué la carretera sigue pasando por el medio de la ciudad? Es peligroso, es ineficiente. Le quiere a tiempo a mí, le quiere a tiempo a todo el mundo. Comandose los tacos con autos que no necesitan entrar a la ciudad. Se mezclan con autos que trabajan, que viven y que funcionan en la ciudad. No lo tengo. Estoy en el parque eólico de Los Vilos. Estaba, no pasaba por aquí hace dos años ya. Un poquito más de dos años, dos años y medio. Es gratamente impresionado que dejemos de producir energía eléctrica con plantas que generan emisiones de dióxido de carbono. Y ocupemos fuentes limpias de energía, como la energía eólica. Hay titratadores de la energía eólica, pero yo creo que es preferible que se mueren un par de gaviotas en las hélices. Que contaminemos el planeta completo con dióxido de carbono. ¡Oh, qué rico! Hace tiempo que no olía a eucaliptos. Lamento la diferencia de tiempo. Lo que pasa es que el día de ayer se me descargó la cámara. En realidad esta cámara dura un día, pero se me olvidó cargarla de la noche. Estaba tan cansado cuando llegué a dormir que se me olvidó cargarla. Y ahora que la estaba cargando del auto, como no tengo salida de 2,1 amperes, se demoró mucho. Ya voy llegando ya, me quedan como 85 kilómetros para llegar. Como pueden ver la diferencia es bastante notoria con respecto al norte. Lo rico de la lluvia es que hace tiempo que no iba a llover. Sentí el aroma de la tierra mojado. ¡Pucha, qué rico! Entonces estoy contento porque independiente del clima, me trae muchos recuerdos. Además, el verde, tan verde, todo el rato, es impagable. Espero que mañana, o lo que queda de la semana, la pesca esté buena. Voy a hacer un video-log de las aventuras de pesca. Voy a aprovechar a hacer videos de técnicas de pesca. Esto parece el camino de los elfos. No voy a cerrar ahora, sí, porque quiero llegar a Lonquimay. Ahí vamos a hacer un cierre cuando vean el mano. Dicen que me encuentro algo chulo en el camino, obviamente, también les muestro. Seguramente voy a prender la cámara en el túnel de las raíces, que el túnel era el túnel más largo construido en madera, ya no tiene madera. Ahí les muestro. Bueno, llegué al túnel de las raíces. Es un túnel muy angosto. Entonces hacen pasar del lado de allá y después hacen pasar del lado de acá. Y como les comentaba, hace un rato antes era hecho de raíces. Yo alcancé a cruzar este túnel con mi viejo, no sé, por ahí por los 80, cuando todavía era de madera. Ahora ya no es de madera, pero en su momento lo fue. Y si no me equivoco, era el túnel de madera más largo del mundo. Ayer llegué a la Unquimaya. Ahora estoy con mi hermano. Y venimos a ver el campo para terminar el video lock número 5. La entrada todavía conserva ese dejo de campo, porque me gusta harto. Hermano, estuve trabajando harto para conseguir este campo y más adelante vamos a tener un proyecto. Seguramente haga un video cuando esté todo ok. Así que, gracias por acompañarme en este viaje. Eso sería todo por el video lock número 5. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.